Jota Rochet, esta canción es Intentar, este es un sencillo que estrenamos, o bueno, que él estrenó el pasado junio de 2023 y que hace parte de su nuevo EP, Desfase. Así que quiero darle la bienvenida a Jota Rochet que nos acompaña en la noche de hoy para hablar de este nuevo trabajo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Paula, todo muy bien, buenas noches, contento de tomar parte de esta entrevista y contento por hablar un poquito más de lleno con la audiencia por allá de todo lo que es el disco nuevo y de la nueva experiencia, así que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Estuvimos hablando, estábamos recordando, en 2021 cuando lanzaste Proximidad y bueno, fue también un lindo trabajo porque aquí también había una esencia, ¿no? No sé si lo recuerdas. Claro que sí, 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 tuve... Proximidad fue parte de las canciones que lancé post-pandemia, fue parte de lo que se escribió durante la pandemia. Realmente es un tema tan molestoso y tan viejo ya que ni me gusta tanto hablar de la pandemia, ese momento tan horrible que pasamos todos, que no nos podemos ver, que no podemos tocar música al aire libre, que no podemos estar juntos en el mismo sitio. Proximidad trataba de eso, trataba de cómo estar contigo, es todo lo que necesito y nada más me va a faltar. Y era un tema que siento que simbolizaba mucho la necesidad del calor humano, la necesidad de estar juntos y compartir y no vernos virtualmente nada más. Aunque estas son cosas increíbles, o sea, guau, puedo hablar con alguien en Colombia, tener estas entrevistas increíbles, gente preciosa con tremendas preguntas, tremendas narrativas, pero no hay nada mejor que estar de frente con otra persona y interactuar y conectar. Y de eso trataba Proximidad, de estar con quienes uno más quiere. Estuvo fantástico, pero ahora nos traes un nuevo EP, acá tenemos ocho canciones, bueno, y quiero decirte que encuentro muchos elementos aquí, no solamente la música, sino que yo lo sentí como un trasescena de lo que es este EP. Quiero que nos cuentes un poquito de desfase, de esa idea que hay ahí, esa estructura. Bueno, pues, ¿cómo comienzo? Desfase para mí fue un disco que fue bien luchado, fue bien sufrido. Son año y medio, dos años de composición, de situaciones, de problemas, de viajes, de mucho conflicto y se convierte en esta pieza. Desfase es porque cuando uno escucha que alguien dice que algo está en desfase, es que no está alineado, es que está un poquitito fuera. Y se puede tomar desde un punto positivo, como de que uno rompe el molde, pero también se puede tomar como de que hay algo que no está del todo bien, pero está bien, porque con solamente virar la fase, todo se arregla, que es básicamente virar la forma de uno pensar. Este disco de desfase, yo lo nombro como la vida antes y después del amor, el amor que uno siente por su pareja, el amor que uno siente por la vocación de vida, que para mí es las artes, la música, la expresión artística. Y cada tema tiene su historia en ese momento no tan oscuro, pero no tan color de rosa que pasé en el pasado año y medio. Y pues el conglomerado de las cuatro canciones habla de eso, de mucho conflicto entre lo que es el uno pensar y acordarse que vale la pena seguir creando, vale la pena seguir interpretando música, creando música, haciendo arte, vale la pena porque realmente no hay de otra. Y otras canciones son ya más trayectorias e historias de lo que es estar en el amor, la búsqueda del amor y el conflicto de mantenerlo. Aquí vemos que el amor tiene muchísimas dimensiones y que hay una vida que lo atraviesa. Quiero que nos cuentes un poquito sobre esa idea original, sobre ese trasfondo que nos lleva a este desfase. Mira, si sigamos por orden, intentar hablar sobre lo que es el amor al arte y lo sufrido que es crearla, y lo sufrido que es el quedarse en esta industria, en esta forma de expresarse. Pero si entramos al tema entretiene, entretiene habla de lo que se conoce como el ghosting, que es cuando una muchacha con quien tú conoces no te contesta, después de haber tenido un momento lindo, no te contesta y te deja en visto. Y de eso mismo habla la canción de ese momento donde uno está buscando el amor y uno intenta y uno intenta y uno trata y realmente como que nadie conecta con uno. Hasta que al final del día uno se da cuenta, si no conectan con uno es porque no los merecen. Así que ve y búscate a otro que te entretiene. Entramos al tema quieto y quieto ya es cuando uno encuentra esa persona con la que uno tiene una conexión espiritual, física, sentimental, de corazón, y uno puede totalmente desenvolverse con esa persona y dejar que esa persona también tome control de ti mismo también, por la pasión, del amor, todo eso. Y luego finalizamos con el tema sin ti, que sin ti es una historia bien linda sobre cómo uno puede ser también selfless, no sé cómo se dice selfless en español, yo soy el peor, pero cuando uno no es egoísta en el amor y uno entiende que muchas veces hay que sacrificar pequeños momentos para poder juntos lograr más. Y de eso trata sin ti. Entre más profundamente hay más, pero en general desfase, ya ahí te resumí lo que sería el disco entero. Es básicamente un conflicto del amor. El amor a lo que uno quiere hacer y el amor a con quien uno está. Aquí hay colaboraciones también. En esta última en particular, en Sin Ti, está la cantante Mayrally. Quiero que nos hables un poquito de ella. ¿Quién es? Pues Mayrally es una cantante relativamente nueva. Ella tiene una plataforma de haber salido de la televisión, de la actuación, originada en Bronx, en New York. Ella es de sangre dominicana, pero se crió mucho en el Bronx y conectamos por amistades. Ella vino para el estudio con interés de hacer una producción junto, que incluso lanzó temas hace poco que yo la produje junto a mi coproductor, Dylan. Un tema buenísimo. Y me enamoré de la voz de ella. Tenía en mente que Sin Ti fuese un tema que fuese dueto por la narrativa de la historia de la canción. Trata sobre cómo nos amamos tanto y tenemos que muchas veces sacrificar y montarnos en un avión para hacer un mejor futuro para ambos. Sentir la necesidad de hacer los duetos. Y la voz de ella para mí fue increíble. Y hay mucho de esperar de Mayrally. Están lanzando ese tema que ya salió y viene muchísimo más de ella. Producido por mí y por otros colegas más que trabajan junto a mí también aquí. Pero sí, les invito a todos que la sigan. Excelente cantante, increíble, buenísima. Le dio el toque que le faltaba Sin Ti, como un dueto. Otro toque importante es ese sonido, porque acá tenemos un sonido que es muy especial, porque de alguna manera suena como algo distorsionado, pero con una contundencia, ¿no? Entonces quiero que nos cuentes un poco sobre esa búsqueda del sonido en este PND. ¿Es fácil? Pues igual de que me gusta expresar el conflicto en la letra, yo soy fiel creyente que la música no solamente acompaña por las notas, sino también por las texturas, por los sentimientos, por las tonalidades. Y para mí, yo que vengo de un entorno de música muy agresiva, pesada, yo vengo del ambiente punk rock, vengo del ambiente hardcore y cosas así, al eso ser mi vida por muchísimos años, siempre sale de mí una naturaleza punk, una naturaleza que piensa de esa forma, piensa como sucio o más crudo, en cuestión de la expresión y para mí la historia necesitaba un sonido sucio, un sonido agresivo, un sonido que mostrara que no es limpio, que tiene su abrasividad, tiene su conflicto, y realmente todas las baterías ser distorsionadas, los sintetizadores medio distorsionados, las pausas que causan, los vacíos musicales, tienen que ver mucho con la narrativa de la canción. Uno escucha la canción Sin Ti y hay un momento en el verso de Mayra Lee, cuando ella finaliza la parte de su verso, y ahora estoy aquí sin ti, y cuando explota el Sin Ti es como si la euforia de lo triste que es que tengo que aceptar que tenemos que partir camino por un momento, aunque queremos estar juntos, ese momento es como si te fuiste volando, y te fuiste volando en un abismo de incertidumbre, incertidumbre, y eso es lo que estaba buscando, estaba buscando un sentimiento de amplificar la emoción a través de lo sucio y lo distorsionado que pueden ser todos estos elementos. Bueno, tú eres multiinstrumentista, y yo quiero preguntarte sobre el proceso, sobre hacer ya como tal cada canción, ¿te sentaste en cada uno de los instrumentos a buscar el sonido? ¿Cómo fue que lo hiciste? Porque de alguna manera, eso implica tiempo, que tú hagas todo, o tuviste también como compañía, tuviste acompañamiento de otros músicos. Pues mira, yo tenía la tendencia de querer hacerlo todo yo solo, y durante el momento después de los temas post-pandémicos, entre a esta mentalidad de que tengo que salir fuera de mi zona de confort, tengo que creer en la idea de que el arte es compartido, y mis grandes ídolos, la gente que yo admiro en la música, siempre trabajó con múltiples productores, no era todo autodidacta nada más, sí hay un encanto en uno llevar un sonido, y llevar una ideología propia, y poder canalizarla y concretizarla solo, pero hay tanto crecimiento en la colaboración, y eso fue lo que yo me forcé a tener en este disco, en el tema Intentar, trabajé junto a un productor muy bueno de aquí, llamado Jonathan Martínez, el trabajo con la banda Pollen, hace no mucho tiempo atrás, un productor muy talentoso, y traje también al equipo de trabajo a Dylan, mi coproductor, asistente aquí en el estudio, talentosísimo, increíble creador de pistas, y muy buen oído para lo que es la creación sónica, de texturas y ambientes y eso, sí la mayoría de los temas son generados a través de mi ideología, y pues yo hago el grueso, pero realmente los detalles finales que trajeron estas dos personas, para un tema como Intentar fue increíble, y Dylan compartió conmigo el resto del EP también, en cuestión de no solamente el musicalmente, y en las pistas colaboré con tres otros cantantes increíbles, Mayra Lee trajo su voz, Vento Alejandro, de la banda urbana llamada Los Raros, que para mí fue un romper de la zona de confort también, trabajar con alguien que está tan involucrado con el género urbano también, que a mí me encanta, yo lo bailo, yo lo disfruto, soy lo mismo, pero en este punto fue algo como que bien lindo el romper el esquema clásico, y poder desenvolverme con otros géneros, y con otras texturas, y la colaboración también con Todos Animales, él se llama JD, pero corre como Todos Animales en la canción Entretienes, pude intercambiar letras, y pude intercambiar ese momento tan lindo, y fue una de las colaboraciones que más disfruté realmente, eso diría que la diferencia más grande en cuestión de producción de las canciones post pandémico, y las canciones antes de eso, de mi primer disco, es que este trabajo no fui solo nada más, y estoy bien contento de eso, haber trabajado con artistas talentosísimos, productores increíbles, sí hice toda la instrumentación, o sea, no voy a mentir en eso, pero el intercambio de ideas, el intercambio de verificar, tú sabes, JD, ¿qué te parece esto? Ah, eso está bueno, bien, cool, como que para mí, el compartir el arte es todo, realmente. Te iba a preguntar sobre ese rol de productor, porque no sé si a veces como te conflictúas, ¿no? O tienes una línea separada entre el artista que eres y el productor que eres, ¿no? Pues lentamente estoy tratando de borrar esa línea, sé que mucha gente me dice que muchos analistas y expertos de la música me recomiendan dividir, pero yo soy Jay Rochette, esto no es una entidad distinta, yo soy todas estas cosas de que sí, lo más que aspiro y lo más que amo es cantar y presentar mi arte, pero al igual que muchos otros artistas que yo también sigo, tienen sus distintas facetas y etapas que pueden compartir, uno ve a alguien como Donald Glover, este famoso Charles Gambino, él es Charles Gambino, pero también es Donald Glover y hace desde series de televisión hasta música, arte, películas, líneas de ropa, no que yo aspiro a todo eso, pero me identifico como una persona que tiene el hambre de crear de distintas formas, sea para mí, sea compartiendo con otras personas, pero yo siempre seré Jay Rochette y mi mentalidad y mi forma de pensar en cómo crear sigue siendo la misma. Ahora, esta etapa nueva de Jay Rochette es lo más que aspiro, es lo más que quiero y estoy loco porque van lo próximo que viene. Sé que lancé estas cuatro canciones, pero vienen muchas más cosas y muchas cosas más lindas y más y más rompehielo, mucho más rompehielo. Jay, estuve chequeando el Instagram y tienes algo que presentar el 24 de noviembre y yo no sé si tenga que ver, digamos, con ese producto visual de este P. Aquí vamos a tener un video, el lanzamiento de un video, cuéntanos un poco de eso que se avecina. Pues fíjate, sí, voy a atreverme a decir que hay un video finalizándose. Tuvimos varios traspíes en cuestión de la producción, pero está por finalizar. No quiero poner fecha porque puede ser cualquier momento, pero sí, hay un video musical, pero el 24 específicamente es mi primera presentación en vivo en mucho tiempo. Así que de convertirme en un artista que me expresaba plenamente, en lo que sería streaming y en lives y cosas así, quisiera romper esa barrera e invitar a la gente para que me vaya a ver en la respuesta. Sé que estás en Colombia, no vas a poder darte el viaje, pero esto quiero llevarlo para todas partes. Quisiera viajar para allá y presentarme allá. Haré todos los arreglos necesarios, pero sí, el 24 es específicamente por mi primera presentación del 2023. Espero que no sea la última, falta todavía diciembre para poder finalizar el año y se están cuadrando dos o tres cositas, pero el 24 me estoy presentando en la respuesta. Un venue aquí en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, muy aclamado, de los mejores en Puerto Rico, y pues tengo esa oportunidad de presentar lo que sería el EP entero por primera vez y con mucho gusto. Y incluso si ves las cosas en la parte de atrás, es que interrumpí un ensayo para esta entrevista, porque no hay nada más que yo quiero que tocar base con la gente que quiero, con la gente que puedo expresarme y eso, pero nos estamos preparando para un tremendo show que viene este viernes. Así que los que me estén escuchando desde Puerto Rico, les invito a que vengan. Les prometo que va a ser una noche muy, muy linda, muy especial. Para mí va a ser muy especial, voy a estar muy emotivo, pero los invito. Y sí, el viernes, no quiero decir cuándo, pero puede ser tan temprano como mañana, como la semana que viene. Pues estaremos muy ansiosos también de tener noticias tuyas de un concierto acá en Colombia. Sería fantástico y bueno, específicamente en Bogotá, porque nosotros estamos en Bogotá. Te quiero preguntar por la estética visual que tiene el trabajo, porque realmente aquí también siento yo que hay algo, no sé, como de stencil, como de, no sé, como de graffiti, arte urbano. Lo veo plasmado como en esa estética, que vemos en YouTube, sobre todo donde, donde están puestas como los, las canciones del álbum, del, perdón, del EP. Pues yo siempre me he asociado con presentarme no solamente musicalmente, sino también como una experiencia visual. Siempre me ha gustado la idea de expresarme a través de videos musicales, a través de cosas textuales visibles, y colaborar un poquito con lo que será el arte, el arte del, de este, este, este disco, el sencillo de intentar y respira con un artista gráfico muy, muy talentoso, se llama Derrick Joel, le dicen deco, y él es el bajista de Dogos, y tiene un proyecto propio que se llama La Bajura también. Logré compartir con él, una persona que entendió la visión de, de, de mi música, y entre, y, y, entendió que mi música es sobre el conflicto, y sobre el contraste de, de, de las cosas, y, y al, y al estar compartiendo con alguien así, pues logré poder llevar el, lo que sería la estética visual del concepto, y realmente hasta en la carátula de, de intentar, tú ves que hay sucio, hay notas, hay lo que era, si es porque así es como, como muchas veces nosotros como creativos, nos ponemos en el momento de, de ansiedad, y, y tratamos de plasmar todos esos sentimientos en letra, y en letra, y en letra, y ese arte muestra ese lado. Cuando entramos al arte de, de fase, tú ves las dos manos tratando de conectar, pero nunca conectan, y, hay una mano que está, pixeleada, y hay otra mano que está, eh, desaturada, y es porque, queremos unirnos, queremos estar juntos, pero, no, no necesariamente estamos, de la mejor forma, pero nos amamos así, con nuestras imperfecciones, con nuestras desconexiones, eh, para mí todo, todo el arte que, expreso, debe tener algún tipo de simbolismo, algún tipo de sentimiento, algún tipo de, de mensaje, no me gusta poner algo porque es lindo nada más, me gusta poner algo porque tiene un propósito detrás, tiene un, tiene una historia, a mí lo que me gusta es contar historias, con mi música, con el arte visual y todo eso, y especialmente, eh, de la forma que quise plasmar el disco, en YouTube, fue, abriendo un poquito de mi corazón, y dejándole a la gente saber, cómo fue ese proceso de crear las canciones, cómo fue ese, ese proceso de, de lucha interna, de poder, entender que, hay que seguir, hay que seguir dándole, porque no hay de otra, no es como si yo, yo me quito y vos soy, si yo me quitara, de la música, voy a ser más feliz, no, cero, la música vive en mí, el arte vive en mí, y tengo que expresarlo, y, y, eso, en combinación a, mis conversaciones con los colaboradores, con los colaboradores que, que tuve en el disco, hasta, hasta conversaciones íntimas, que tuve también, las quise poner, en el disco, quería expresarme plenamente, y con ningún tipo de, 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 de atadura, y quería traer, a la, a la, a la audiencia, para que entienda, cómo es que yo pienso, y cómo es que esto sale. Pues, este, es desfase, de Jay Rochette, así que te agradecemos mucho, que nos hayas acompañado, esta noche, que hayas interrumpido, este ensayo, y pues, que nos cuente, sobre este trabajo musical, que esperamos, llegue a Colombia, también en un concierto, una presentación tuya, esperamos verte muy pronto, muchas gracias. Gracias a ti, Paula, gracias por todo, gracias a la audiencia, colombiana, gracias a Bogotá, me han tratado muy bien, este, no ha sido la, la única vez, que he sentido mucho amor, de parte de los lanzamientos, me han dado muchísimo amor, y en verdad, estoy loco, por viajar para allá, y tener alguna presentación, así que, espero que pase pronto. Te esperamos, con los brazos abiertos. Gracias.